Ford of Falcon, el clásico argentino Bueno, sean muy muy bienvenidos a un nuevo video del Rincón del Ford Vamos a armar la tapa de cilindro, vamos a poner las válvulas Hemos limpiado absolutamente todo Estos son los caballetes que yo uso, son unos bancos de plástico Fíjense, se bancan el peso de la tapa y son muy cómodos para trabajar Así que si ustedes están buscando un lugar donde poder trabajar y económico Valen, no sé, 400 pesos cada uno Les recomiendo banquitos de plástico Así que bueno, vamos a mover la tapa ahora Bueno, mira, este es el compresor de válvulas El kit compresor de válvulas que yo tengo, ¿ves? Este me salió aproximadamente unos 30 dólares por Mercado Libre Son herramientas que son para toda la vida Y muy útiles, muy muy útiles Te sacan de apuro, podés hacer vos las cosas en tu casa, está muy bueno Si no podés acceder a esto y tenés taladro de banco Mi amigo Hugo Álvarez Mecánica, buscalo en YouTube Todo lo que yo sé, lo que más o menos sé es gracias a Hugo A que es el tomo el tiempo de explicarme de sus videos de YouTube Que son espectaculares Él te enseña cómo hacer un prensa válvulas con un taladro de banco Que está muy bueno Y bueno, si tenés eso, no te hace falta comprar esto Acá siguen las válvulas Como el primer día que había grabado un video de cuando desarme la tapa Enumerada de la 1 a la 12 Y acá están en el orden que tienen que estar, ¿ves? Siempre ordenadas Tengo que llevar la tapa a la rectificadora Porque hay una válvula que está muy mal asentada Que creo que es esta Ya cuando arme me voy a dar cuenta cuál es Bueno, esta es otra de las cosas que me compré también Por Mercado Libre En realidad todo esto lo compré para hacer la tapa del Volkswagen Gold que yo tengo Estos son como unos chupetes que agarran la válvula, ¿ves? Y pasta de esmerilar Esta marca es bastante buena Por lo menos acá en Argentina Lado grueso, lado fino Y como no conseguí azul de Prusia un día sábado A la tarde Tengo este lápiz labial Vuelvo a aclarar Esto no se hace así Pero yo hago con lo que tengo en este momento Que es este lápiz labial Después de un buen golpe Con azul de Prusia obviamente es mucho mejor Pero ves como el lápiz labial se marca Y en esta parte de acá Se nota que la válvula no está asentando Con la pasta de esmerilar del lado grueso Vamos a darle con el lado grueso Y después le damos con el lado fino Para lograr Que asiente en todo el círculo del asiento Ahí vamos Luego de darle un ratito con la pasta gruesa Vamos a pasar a la pasta fina Voy a limpiar bien esta parte Para sacar la gruesa Y pasamos a la parte fina Que simplemente Esta es la gruesa Ve Trae como unas perlitas Como unas piedrecitas de desgaste Y pasamos a la parte fina ¿Ves? Como se va Asentando la válvula Bueno En el asiento Pasa lo mismo Lo ves Este Y a poquito Pasta fina Y vamos allá Bueno Una vez que le di Con la gruesa Y con la fina Ya probé con el lápiz labial Repito Lo mejor en este caso Es usar el azul de Prusia Bueno Esta válvula Ya está lista Ya está lista Así que bueno Ahora voy a continuar Con todas las otras que faltan Voy a hacer exactamente lo mismo ¡Suscríbete al canal! Bueno Después de una hora y media de trabajo Están esmeriladas todas las válvulas Excepto esta No, esta, perdón Es muy rara porque la válvula no llega hasta abajo Como que no asienta Así que voy a tener que llevarla a la rectificadora Para que me den un diagnóstico De que puede ser que esté pasando acá Seguramente que le han soldado algo No sé Medio raro Pero bueno Vamos a... La voy a dar vuelta Y con el prensa válvulas Vamos a prensar los resortes Uno por uno Acá las tengo todas en orden Las traté de limpiar lo que más pude Las voy a dar vuelta uno por uno Y bueno Voy a mostrarles Cómo se prensa la válvula Cómo se prensa el resorte Y bueno Ponerlo seguro Que no es nada de otro mundo Vos sabés que yo sabía Que me estaba olvidando de algo Me estaba olvidando brother De los retenes Tengo los retenes nuevos ahí En una bolsita Y me los estaba olvidando Así que ya se los voy a poner A toda la tapa En este preciso momento ¡Suscríbete al canal! Bueno de todo corazón Muchas gracias a todos los que se han quedado Hasta esta parte del video Como pueden ver Terminé el armado De la tapa Me falta solamente poner la flauta Que es algo muy fácil Obviamente lo voy a estar grabando Tenía pensado Poner las mismas bujías Fíjense que las limpie bien Pero voy a tratar de ver Si consigo Bujías nuevas mejor Estas son Bujías champion Pero no sé Hace cuánto tiempo Que están puestas Así Bueno ya que estamos Haciendo las cosas bien Vamos a terminarlas del todo bien Acá tengo Los resortes Y la guía de la válvula Esa que Que está media rara Fíjense que No ha sentado bien Y la voy a llevar A la rectificadora A ver que me dicen Pero supongo que es algo Muy sencillo Y bueno Con esta hermosa imagen Me despido de todos ustedes Gracias por haberse quedado Hasta esta parte del video De nuevo se los digo Y nos vemos en la próxima Chao Chao